¿Racismo, compadre? ¿No existe racismo? ¿No existe racismo? ¿Qué racismo existe allí? Existe racismo, hemos hecho ahora que yo te diga... A veces estamos jugando, casi siempre echamos la culpa a los negros, una cosa por la otra, hasta en broma, ¿no es así? Usted no lo hace. Los cuentos de nosotros no son casi todos de negro. Y a veces no lo ves, a medida que no existe racismo, si no vaya. Hay prejuicio, ya hay racismo. No es racismo que los blancos nos fajemos por los negros, pero usted era solapado de la hipócrita aquí. Que todos los jefes son blancos, todos los que trabajan en la televisión son blancos, todos los artistas son blancos. Yo estoy blanco hasta aquí. ¿Aquí, en nuestro país? No. Los mismos negros son los que se racedan. ¿Aquí, por qué sí? Porque entre ellos mismos existe la envidia. Porque en 1902 le pasaron muchas cosas, ¿entiendes? Se hundió el chilán y... No sé, sí. ¿Por qué? No, no, no puedo cambiar eso. No, no es eso, no es eso. Los escritos que hizo Martín sobre la raza, ¿entiendes? Después hablamos sobre la fundación de los independientes de color. Aquí te tratan todo el mundo por igual. Bueno, se nos analiza objetivamente por la sociedad, es decir, por las leyes que existen, ¿no? ¿Aquí el negro y el blanco tienen la misma condición social? Yo creo que sí, bastante. Cada persona es un mundo y cada cual piensa como le dé la gana. Hay quien no soporta un negro y hay negros que no soportan a los blancos y hay blancos que no soportan a los negros. Hay racismo donde quiera, de color, de diferencias de clases, de todo tipo. No, no te me voy a meter nada de eso. ¿Aquí en Cuba? Por supuesto, loco. La policía discrimina también a la policía. En los hoteles, en los bares en CUC. ¿Loco? ¿Por qué no voy a salir yo con esto? Mi abuela decía en paz de estancia que una blanca muerta era una flor dormida y una negra muerta era un aura volando. Aquí existe de todo. Tiene que ver el prejuicio con el racismo. Hoy en día en Cuba sí tiene que ver. El racismo hay en todas partes del mundo. Enrique Pata.